hola qué tal amigos le voy a enseñar cómo descargar un vídeo musical en menos de dos minutos primero claro hay que aclarar un vídeo musical de youtube primero vamos al vídeo musical que queremos descargar luego allí ya con el vídeo aquí en pantalla nos vamos a la dirección o el link de la dirección o el link le vamos a quitar estas tres letras la u la b y la e no queda algo parecido así luego le damos enter y no va a salir una pantalla como ésta aquí tenemos dos opciones o lo descargamos en mp3 o descargamos el formato mp4 que se ve este caso el vídeo le damos clic luego de haberle dado clic entonces le damos a record mp4 ya cuando le damos así mp4 entonces no va a salir algo parecido a esto luego descargado el vídeo entonces ya podemos probar nuestro vídeo algo así parecido miren aquí ahí está descargado el vídeo ya esa es la manera más rápida y sencilla de descargar vídeos de youtube gracias por ver este pequeño tutorial y espero que lo compartan le den like y se suscriban